La evolución del festival me parece que nos está en otro nivel ya en este punto y pues el nivel de los cortos y todo, digamos la organización, este evento al que vamos a entrar es algo que me parece muy bueno. El Bogochorts se ha convertido en una buena ventana para los nuevos realizadores y toda la evolución desde in vitro hasta Bogochorts ha permitido como que nuevos realizadores surjan y puedan mostrar sus obras. La expectativa es grande para seguir viendo y seguir aprendiendo de como narrar y como hacer cine. Para mí esto es como un homenaje, un homenaje al cine y a la gente que nos gusta trabajar en esto y que lo hacemos más allá que una industria, más allá que un arte, más allá tal, un asunto de pasión, de alma y eso es lo que creo que Bogochorts está rescatando, eso es lo que creo que Bogochorts está disparando, digamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!